Llévame, 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 llévame a la roca, que pasamos al Señor, porque no, así no quiero confiar. Llévame, 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 llévame a la roca, que pasamos al Señor, porque no, así no quiero confiar. Llévame, 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 llévame ¡Gracias, Padre! ¡Sí, Señor! ¡Fuerta de semana! ¡A todos los que vivan se presenten! ¡El Señor nos siga diciendo! ¡Aleluya! ¡Falma, falma, falma! ¡Arriba, hermano! ¡Úsate, hermano, de carácter! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Fuerta de semana! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi Señor! ¡Arriba, hermano! ¡Fuerta de semana! ¡Eso! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Aleluya, eso! ¡Arriba, hermano, de carácter! ¡Aquí es la Comunidad de Misión de Chabote! ¡El Señor nos siga diciendo! ¡Aleluya! ¡Fuerta de semana! ¡Fuerta de semana! ¡Y dice! Oye, odioso, mi clamor A mi oración atiende Desde el campo de la tierra Que la amaré a ti Cuando mi corazón desmayare ¡Dígalo, dígalo! Oye, oh Dios, mi gloria A mi oración atiende Desde el campo de la tierra Que la amaré a ti Cuando mi corazón desmayare ¡Dígalo! Y llévame a la roca Que es más alta que yo ¡Llévame! ¡Llévame! Y llévame a la roca Que es más alta que yo Porque tú Has sido mi refugia Y llévame a la roca Que es más alta que yo Porque tú Has sido mi refugia ¡Llévame! 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 Un saludo de peces A todos los hermanos que están viendo esta filmación ¡Aleluya! ¡Aleluya a todos los hermanos que estarán viendo! ¡Aleluya a esta noche! ¡Dengan afirmaciones! ¡Amén! ¡A los hermanos de Argentina, de Paraguay! ¡Oh, no estarán cansándome! ¡Oh, Dios le bendiga! ¡Buenos hermanos! ¡A los hermanos de Corposa! ¡Oh, Dios le bendiga esta noche! ¡Bendiciones! ¡Gracias, Padre! ¡Amado bendiciones, Señor! ¡A los hermas, Señor! ¡Que de aquí, de la venta, Bolivia! ¡Para todo el mundo, que nos vamos! ¡Gracias, hermanos y hermanas! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya a la mano, hermanos y hermanas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Clanificante, Padre! ¡Entreme de tu pueblo! ¡Aleluya! ¡A ver cómo gastamos esta noche, ¿cuántos no saben? ¡Gastamos! ¡Vamos! ¿Cuánto nos juegamos? Rey, majestad, ángeles, oh rey del oro, tu reino es incomparable, poderoso, poderoso eres tú. ¡Otra vez! Tu grande es, oh rey del oro, tu reino es incomparable, en tu bella trono se ha destrado, vestido estás de gloria, tu reino permanece para siempre. Rey, majestad, ángeles, oh rey del oro, tu reino es incomparable, poderoso, poderoso eres tú. ¡Aleluya! 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 ¡No te dices, no te dices! ¡Gracias, mi Dios! Levanta mis manos para adorarte, para adorarte, para adorarte Levanta mis manos para adorarte, para adorarte, para adorarte Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, señores, señores Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, señores, señores Levanta mis manos para adorarte, para adorarte, para adorarte Levanta mis manos para adorarte, para adorarte Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, señores, señores Y Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores Levanta mis manos para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte El Ministerio de Danza, Presidente de la Comunidad de la Comunidad de San Antonio al Ministerio de Danza de la Comunidad de la Comisión Pastor Claudio Presidente de la Vida y eso así nos va a dejar cerrar en esa noche acá en la Emisión Villamonte, Bolivia saludamos a los hermanos de Formosa Villa de Voto la especialidad de Senora Nicacio Galván ¡Vale! ¡Aleluya! ¡A todos aquellos que estarán pidiendo! ¡Ente grupo de mansión cercana! ¡Aleluya! ¡Inicente! Durante el soñó paz que es sin igualar que tú ven a otro no se sabe estás desvino estás de gloria tu reino permanece para siempre rey majestad angelés padre de todo tu reino es incomparable poderoso poderoso eres tú cuando retoche durante eso que es tu reino sin igualar que en tu bella o no se sabe estás desvino estás de gloria tu reino permanece para siempre rey majestad ángeles ángeles alrededor tu reino es incomparable poderoso 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 eres tú into ángeles ángeles gloria feelings gloria Levanto mis manos para adorarte Para adorarte Para adorarte Levanto mis manos Para adorarte Para adorarte Para adorarte Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes, señores, señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes Señores, señores Levanta mis manos Para adorarme, para adorarme Para adorarme Levanta mis manos Para adorarme, para adorarme Para adorarme Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes Señores, señores Rey de reyes, rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Jesús ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo estamos en el mundo? ¡A la verdad, señor! ¡Buenas noches! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Voy de la palma, vamos! ¡Las palmas! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Riva, palma, vamos! ¡Eso! Y seguimos avanzando en esta noche Aquí en Visión Guillomón de Bolivia Para todos los hermanos de la Argentina Claro que sí Esta noche con nosotros el grupo Mansión Ceriscal Desde que elevó ¡A la vida! ¡Vámonos a la voz! Para mi hermano Andrés Salazar Que el señor sigue venciendo Para el pastor Samuel ¡Buen millones! A todos los hermanos presentes Que el señor sigue venciendo A todos los hermanos de la Argentina Mira Puntana Santa María Santa Victoria Peña Veral Millón La Paz ¡A la vez! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuega 12, vamos! ¡Seguimos avanzando en la fe! Son los otros grupos Mansión Cerical ¡Vamos, compañeros y viento! ¡Animación Cuenca de la vida! ¡Eleguien se asegura de la puntada argentina! ¡Y eso! ¡Y seguimos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡A la vez! Para las hermanas Para el señor ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡A la vez! ¡A la vez! Eres mi Dios Eres mi rey Incomparable Eres tú Y erosion de gloria y majestad Grandes son tus maravillas Grandes son tus obras Y el comodo Y el comodo Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Incomparable eres tú, lleno de gloria y majestad Grandes son tus maravillas, grandes son tus obras Quien como tú, quien como tú ¿Cuánto nos habla de eso? Oh Gloria, cantaré Oh Gloria, cantaré Oh Gloria, cantaré A ti, mi Rey Siganlos, oh Gloria, cantaré Oh Gloria, cantaré Oh Gloria, cantaré A ti, mi Rey ¡Aleluya! ¡Y seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Mándole a cerrar! ¡Vamos! ¡Alba, alba, alba! ¡Alba, alba! ¡Vamos! ¡Y eso! Saludamos a todos los hermanos que están oyendo este video que quiero decir van a estar en casa de mucha bendición a los hermanos Dígneros Juárez por dos en especial a Grupo Agrupación Valencian a mi hermano Juan Carlos Anteñal Andrés Anteñal Dios los sigo venciendo ¡Aleluya! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Y eso! ¡Fuerza! 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 ¡ ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Inglice! Eres mi Dios, eres mi Rey, incomparable eres tú, lleno de gloria y majestad. Grandes son tus maravillas, grandes son tus obras, bien como tú, bien como tú. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, incomparable eres tú, lleno de gloria y majestad. Grandes son tus maravillas, grandes son tus obras, bien como tú, bien como tú. ¡Oh, Gloria! ¡Cantaré! ¡Oh, Gloria! ¡Cantaré! ¡Díganlo! ¡Oh, Gloria! ¡Cantaré! ¡Oh, Gloria! ¡Cantaré! ¡A ti, mi Rey! Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. ¡Díganlo! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Oh gloria, cantaré! ¡Poderoso Dios! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia de Dios está aquí, poder de Dios está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! ¡Anto! ¡Sin! ¡Gloria! ¡A su nombre, gloria! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Glamando a la iglesia! ¡Glamando a la iglesia! ¡Aleluya! ¡Glamando a la iglesia! ¡Glamando a la iglesia en esta noche! ¡Bénita sea la vida Jesús! ¡Gloria! 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 ¡Gloria!